Te quiere y te aprecia, tú eres su hijo y te quiere en sus sendas Tú eres su hijo, él te ha creado hoy, tú eres su hijo, la fe te ha dado hoy No crees más distante o te alejes más él No olvides que siempre te ha llamado, sin cansancio porque te ama Tú eres su hijo, tú eres su hija, ustedes son sus hijos, tú eres su hijo y él te ha creado Y el César Albe te ha sudado Me han puesto a cantar estos muchachos, esta pareja joven, estos servidores del Señor con instrumentos y con su canción, pero el mejor instrumento es su vida Gente joven que decide cantarle al Señor y decirte que tú eres su hijo Qué bueno es cantar, dónde podemos disfrutar de Cultura de Fe Dónde, cómo podemos contactarlos, las parroquias que los están viendo Los hermanos de fe que quieran saber de ustedes Porque yo sé que se han quedado entusiasmados Y luego de verlos quieren saber cómo le siguen los pasos a Cultura de Fe Tienen barredes, cómo lo hacen Estamos en las redes sociales, nos pueden buscar a sí mismos Cultura de Fe Nuestro correo es culturadefe arroba gmail punto com Tenemos nuestra página de Facebook Tenemos nuestra página de Twitter Tenemos Instagram Tenemos algunos videos en YouTube Y estamos así en todas las redes Nos pueden buscar Cultura de Fe Y estamos a la orden Y abiertos a servir, donde los convoquen Aprovechen lo que las dicen Ya están comprometidos públicamente a seguir Siguiendo en este llamado O sea que sacerdotes, grupos de jóvenes Cuenten con Cultura de Fe Que van a estar ahí cantándoles Yo me llamo la atención y quiero que les dejemos un mensaje En esta mentalidad de hoy en día Que dicen que un hombre joven Si no anda en la calle Tirado a la calle buscando dinero O los Cherokee como dicen Y no tiene poder O tener muchas mujeres O estar en la calle Eso no está Entonces un hombre joven Te sientes tú que te está desperdiciando Estás siendo tonto Estás atrás En esto O que ¿Qué me le dicen a esos hombres jóvenes? Al contrario A mí me han dicho muchas personas Cuando le digo mi edad Que tengo esta edad Me dicen Pero tú eres demasiado joven Y no se denota A ti que eres hombre Joven Que tiene muchos ánimos No desperdice tu tiempo En cosas vanas Síguile al Señor Que en la juventud Es con más fuerza O se debe alabar Y seguir al Señor Y cabellos negros Y cuerpo hermoso La hermosura de una mujer Se va rápido con el tiempo Pero esta mujer Desde joven No está esperando Le está dando su juventud al Señor ¿Qué tú me le dices A las mujeres profesionales Como tú Que eres ingeniero de sistemas Mujeres casadas Y en la vida de Dios Que se pierde uno Uno se opaca O uno coge brillo Claro que no Al contrario La mayor felicidad Está en tener a Jesús Como el centro de nuestra vida Mira Cuando decimos Señor Te entrego mi familia Te entrego mi casa Porque hay algo Tan importante Que el Señor sabe La necesidad de cada uno Muchísimo antes que nosotros Pero como sabe las necesidades Y quien bien canta Ahora dos veces No podemos ahora Dejar de orar Porque yo quiero Vamos a Con esa música Al ritmo de la cultura De la fe Vamos a presentarle Nuestras necesidades al Señor A ti Que Dios ha tocado Tu corazón Con esta música De la cultura De fe Quiere hoy A ti músico O a ti Persona que está triste Dios quiere tocarte Agárrate de las manos En tu casa Si estás en familia Donde quiera que estés Y ora con nosotros Al ver la lluvia caer Siento tu presencia Sobre mi Señor Señor Al ver el aire correr Siento en mi oído Siento en mi oído Tu susurro Que me dice Estoy contigo Gloria al avance Que me dice Que mi espíritu está Sobre mi Él Desciende sobre ti Muy cerca de ti Y que inunde tu vida Y que inunde tu vida Atado a mi amor Limpiando tu interior Mi presencia Está Sobre ti Gloria a ti Bendito y alabado sea Señor Te amo Gracias A esta cultura De la muerte Bendito sea Señor Gloria a ti Permite que las personas Tengan esa cultura Esa cultura en ti Esa confianza en ti Llévate La tristeza Señor La tristeza Todo temor No hay enfermedad En tu nombre No hay depresión Envía tu chubia de bendición A este país A este mundo Bendice a tu familia Gracias Señor Repite con nosotros Repite allá donde estés Señor Tu música me ha tocado Vive tu vida en mí Toca mi corazón Haz de mi vida Instrumento de bendición Bendito sea Señor Amén Seguimos Gracias por estar Ustedes aquí Con nosotros Pero se me van cantando Se me van y se me quedan Con el sonido De sus voces Nos vamos Vamos a seguir cantando Y gracias Mucha cultura de fe Si entendieran mis palabras Este mundo no estuviera como está Tan mal Si escuchasen mis palabras El sentido del amar a los demás No se perdieran Los cielos cuentan la gloria del Señor Y la naturaleza Proclamas La obra de sus manos Luego de esta música tan hermosa Del amor de Dios en la vida El ministerio cultura de fe Me ha puesto a cantar Y siento este aroma Este aroma griso Este aroma de fe El aroma de este café Mmm Que rico es el aroma de la fe Quiero contigo Regalarte este cafecito espiritual Este café De cultura de fe Que te dice así Abre tu corazón Abre tu vida Abre tu futuro Al Señor Y Él va a usarte Como instrumento de bendición Y tocará música Con tu historia Con tu presente Y con tu futuro En Él está tu mejor melodía Que bueno es Nosotros poder creer Que en Dios está Nuestra mejor melodía Nuestra mejor canción No dejes de tomar Un café espiritual Este aroma Y recordar Que en este momento Si tú eres músico Toca para Dios Si tú cantas Cantas para Dios Y abre tu corazón Abre tu vida Como estos hombres Y esta mujer joven Que decidieron Darle lo mejor De su vida a Dios Como cantaba un cantante En una canción Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de la vida Se hace cultura Se hace cultura de fe En la vida de nuestros invitados Y en la vida tuya Nos vemos pronto En Vivencias de Fe Porque tú eres nuestro Y en Vivencias de Fe Y en Vivencias de Fe